Pero vamos con el análisis financiero, económico y de negocios que nos presenta todos los días, Manuel Somoza. Alejandro, muy buenas noches. Para comentarte que desde mi punto de vista no hubo nada importante en relación al discurso, a la presentación que hizo Trump ante su Congreso. Era el día donde el presidente hace un informe al Congreso de sus actividades. En este caso era muy breve porque apenas se lleva 40 días en el poder. La verdad que lo que vi de la presentación no vi nada nuevo. Fue un espectáculo bastante aburrido y bastante como un homenaje al narcisismo de este individuo, donde evidentemente le aplaudieron muchísimo los republicanos y los demócratas simplemente se cruzaron de brazos. Nada desde mi punto de vista importante que comentar. En cambio en México sí tenemos algunas cosas interesantes, sobre todo en el mercado cambiario. Ayer el mercado cambiario se había apretado, el peso se había devaluado y había llegado a niveles de 20 pesos por dólar. Dos razones. Primero, que las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal hacían ver que era muy posible que la tasa de interés se incremente antes que después. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay probabilidades de que en marzo hubiera un alza, la probabilidad es del 50 por ciento, y si no, seguramente será en mayo o en junio, donde las probabilidades están en 60 y 70 por ciento respectiva, respectivamente. Y la otra razón por la cual vimos fortalecerse al dólar con respecto a nuestra moneda, pues es simplemente porque no se sabía qué iba a decir Trump en la noche, francamente no dijo nada. Hoy en la mañana el peso abre a niveles de 20, luego se revalúa y llega a 19.78, empujado por un rumor de que México estaba negociando, el Banco de México estaba negociando una línea de swaps con la Reserva Federal, tipo las que se establecieron en el 2009, luego más tarde a la una y media el propio Carstens dijo que no era cierto, que no había ninguna negociación, el tipo de cambio se empezó a subir, no sé en cuánto termine hoy a las tres de la tarde, pero eso es lo más importante y lo que tengo que comentarte el día de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias.